Te voy a esperar un año y un día En Manzudala esa náine malgustía Te juro en Equiela, juro que no sabía En Manzudala esa náine malgustía Si aún sigo vivo, di que no es por ella Salgo cuando la veo, una noche de estrellas Si aún sigo vivo, di que no es por ella Salgo cuando la veo, una noche de estrellas Te voy a esperar un año y un día En Manzudala esa náine malgustía Te juro en Equiela, juro que no sabía En Manzudala esa náine malgustía Te voy a esperar un año y un día En Manzudala esa náine malgustía Te juro en Equiela, juro que no sabía En Manzudala esa náine malgustía Te juro en Manzudala esa náine malgustía Te juro en Equiela, juro que no sabía En Manzudala esa náine malgustía Te voy a esperar un año y un día En Manzudala esa náine malgustía Te juro en Equiela, juro que no sabía En Manzudala esa náine malgustía 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 En Manzudala esa náine malgustía